Aleluya, gloria al Señor, Dios les bendiga a cada uno en esta preciosa mañana. Aleluya, bendito sea el Señor, el tiempo de concebir ha llegado, dice el Señor. Él enriquece y él empobrece, él levanta y él humilla. ¿Dónde está la gente que ha leído ese verso bíblico en el libro de Samuel? Oh, gloria al Señor, por su palabra hoy tengo a mi Samuel. Hay gente que va a empezar a concebir, va a empezar a parir esa promesa en el nombre de Jesús de Nazaret. Llegó el tiempo donde la esterilidad se rompe, donde vas a poder concebir, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, Espíritu Santo, la estéril se regocija. ¿Dónde están esas gente que han estado estériles en su ministerio, que no han podido ganarse las almas que ellos han soñado? Pero en este tiempo Dios viene trayendo frutos, frutos. Vas a parir espiritualmente y naturalmente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, las pruebas, las tentaciones que has pasado han sido porque Dios lleva tu ministerio a otro nivel. Aleluya, han sido porque vas a entrar a un nuevo tiempo donde entrarás a la tierra de la promesa. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret, donde tienes que cuidar de hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, gloria a Jesús. Pero Dios tenía que probarte primero. Déjame decirte que esa tentación que pasaste hace varios días fue la última, te dice el Señor, fue la última que te cualificaría para entrar a donde yo te voy a poner en este nuevo tiempo. El mundo no se acaba todavía. Oh, aleluya, Espíritu Santo. El mundo todavía no se acaba. Yo voy a hacer cosas contigo, dice el Señor. Oh, aleluya, Espíritu Santo de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Mi alma te adora y te bendice, Padre, en esta poderosa mañana. Yo voy a compartir una palabra con ustedes. Gloria al Señor. Y quiero oír, aleluya, al libro de Samuel. Quiero oír al libro de Samuel porque hay una Ana que va a concebir. Hay un hombre también que va a concebir ese ministerio en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Señor, vas a concebir. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Esta canción es para ti. Un día ella se decidió. Ana se decidió un día. Fue al altar y derramó su alma. Aleluya. Yo sé que no han sido fáciles las tentaciones que tú has estado viviendo. Las pruebas. Porque han sido pruebas de parte de Dios para ver qué tú ibas a decidir. Para ver qué tú ibas a hacer. Para ver si tú ibas a aliarte con los enemigos. Para ver si tú te ibas a convertir a ellos. Para ver si tú ibas a fallarle al Señor. Si ibas a traicionar a Jehová. Oh, gloria al Señor. Pero como Dios vio tu fidelidad. Dios vio que tú, aleluya, te mantuviste firme. Y dijiste como dijo Sadrach, me salga a Benego. Olvídate. Yo voy para el horno. Y si Dios me salva, amén. Y si no, pues, amén también. Tú te decidiste. Gloria al Señor. Aleluya. Buenos días, Noemí. Bendiciones para Ada. Gloria al Señor. En esta mañana, Dios te está diciendo, vas a concebir. Y lo que vas a concebir no es cualquier cosa. Ana no concibió cualquier cosa. Ella pudo ver la promesa de Dios. Dios te dice claramente, el mundo todavía no se acaba. Hay cosas que yo voy a hacer. El mundo todavía no se acaba. Hay cosas que yo voy a hacer. Así que yo quiero que toda la gente que está en pánico, que está preocupada, suelta eso porque Dios tiene el control todavía. Dios tiene el control de todo. Todo esto se va a mejorar. Todo esto se va a acabar porque todavía Dios no ha terminado. Dios no ha terminado. Dios no ha terminado. Y si Dios no ha terminado, el diablo no puede hacer lo que él quiera. Amén. Gloria al Señor. Todavía el Espíritu Santo está aquí. Todavía el pueblo de Jehová está en la tierra. Aleluya. Aleluya. Cuando el pueblo de Cristo se vaya, entonces el diablo va a poder hacer lo que él quiera. Mientras tanto no. Mientras tanto todavía la iglesia tiene poder. Mientras tanto las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Oh, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y el Señor me está, mira, el Señor me está dando a mí aquí el libro de Ruth. El libro de Ruth. Y yo voy a leer en esta mañana. Es en el libro de Ruth. El libro de Ruth. Ya sabemos la historia de Ana y ya sabemos que Dios la hizo concebir. Pero quiero hablar de Ruth en esta poderosa mañana. Dice en el capítulo 2 de Ruth. En el verso 11 en adelante. Y respondió a vos y le dijo. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste. Has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová. Dios de Israel. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo. Señor mío. Haya yo gracia delante de tus ojos. Porque me has consolado. Y porque has hablado al corazón de tu sierva. Aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo. A la hora de comer ven aquí y come del pan. Y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los cegadores. Y él le dio del potaje y comió hasta que se sació. Y le sobró. Guau Dios mío. Espíritu Santo. Gracias Señor. Mira la situación que estaba pasando Ruth. Era difícil. Porque ella había acabado de perder a su esposo. Ella había acabado de tomar una decisión decisiva en su vida. Ella no tenía dinero. Noemí no tenía dinero. Ella estaba en una situación difícil. Se tuvo que ir de un pueblo a otro. Cuando uno se muda de un lugar a otro. Es difícil. Pero ellas lo hicieron confiando en Jehová. Cuando tú te mueves confiando en Jehová. Las cosas fluyen. Y tú sabes por qué quise combinar la historia de Ana con esta historia de Ruth. Porque Ruth también pudo concebir. Ruth pudo concebir un nuevo futuro. Ruth pudo concebir aquel hijo del cual nacería esa descendencia poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que Dios va a nacer de ti es algo grande. No es cualquier cosa. Lo que tú vas a concebir no es cualquier cosa. Y quise mezclar estas dos historias de Ruth y de Ana. Porque Ruth tuvo que pasar un proceso muy fuerte para llegar a concebir la promesa de Dios. Lo que Dios tenía para ella. Dios escogió a Ruth para una misión demasiado importante. Su decisión la cualificó a ella. Para poder ser esa mujer. Que aunque con un pasado horrible. Que aunque venía de otro lugar. No era Israel. O sea, ella no estaba supuesta a cualificar para nada. Pero yo vengo a decirte en esta mañana. Tú cualificas para el milagro. No importa lo que hiciste. Tú cualificas para el milagro. No importa a los brujos que fuiste. Tú cualificas para el milagro. No importa a los ídolos que adoraste. Tú cualificas para el milagro. Porque tomaste la decisión correcta de venir al Señor. Tomaste la decisión correcta de dejar eso. De no tocar eso más. De no desviarte por ahí. De no volver a tu pueblo. Sino de seguir al Señor. De seguir al Señor sin nada a cambio. Ella no sabía cuál era su futuro. Nosotros muchas veces no sabemos todavía cuál va a ser nuestro futuro. Cuál es el propósito. Qué es lo que Dios va a hacer nacer de nosotros. Pero yo quiero decirte en esta mañana. Mira. Que así como Ana tuvo que pasar su proceso. Viendo a su esposo con otra mujer. Y así como Ana tuvo que ver a otra. Parir los hijos que ella quería parir de su esposo. Pero que al final Dios la recompensó. Y Dios le dio a Samuel. Dios también nos va a recompensar a nosotras. Mira. Mira lo que le dice vos aquí. Vos le dice. Mira. Vos le dice. Vos le dice. Yo he sabido lo que tú has hecho. Y le dice en el verso 12. Jehová recompense tu obra. Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Lo que esta mujer hizo. Tenía recompensa de parte de Dios. Ella no tenía que ocuparse de su suegra. Sin embargo ella lo hizo. Hay cosas que tú no estás obligada a hacer. Pero que tú las has hecho por amor a Dios. Que tú las has hecho. Porque tú sabes que es lo correcto que se debe de hacer. Aún despojándote a ti misma. De lo que tú misma necesitas para dar a otros. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y todas esas cosas Dios las ve. Ruk se fue a trabajar. Para mantenerse ella y mantener a su suegra. ¿Verdad? Ella no tenía que hacer eso. Ella podía irse a su pueblo. Pero ella hizo lo que ella tenía que hacer. Porque ella no podía abandonar a su suegra. Hay cosas que tú no puedes dejar de hacer. Simplemente porque la situación se puso mala. Orfa se fue porque la situación se puso mala. Y dejó de hacer lo que tenía que hacer. Que era quedarse con su suegra y ayudar a su suegra. O sea, no le importó la suerte de la suegra. O sea, hay gente que no le importa la suerte del otro. Que ellos nada más piensan en ellos. Que son egoístas. Que solamente piensan en ellos. Eso se llama selfishness. Tú, mira, cuando la persona solamente se ocupa de su propio bienestar. Sin importarle el bienestar del otro. Y deja de extender su mano. Y deja de cumplirle al Señor. Porque simplemente porque la situación se puso mala. Porque el coronavirus llegó. Y porque ya yo no puedo dar. Porque ya el coronavirus llegó. No, no, no. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el dueño del oro y de la plata. Yo quiero que tú entiendas. Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue exigiendo lo que sigue exigiendo. Y Dios sigue estando donde Él siempre ha estado. Nosotros no podemos limitar a Dios por causa del coronavirus. Nosotros no podemos limitar la provisión de Dios. Mira que dice el Señor aquí. Ellas no tenían nada. Sin embargo, ¿qué pasó? Dice aquí. Dice aquí que ella fue donde vos. Él le dijo, ven y siéntate conmigo. ¿Y qué hizo ella? Mira, dice en el verso 14. Y vos le dijo, a la hora de comer, ven aquí. Y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los cegadores. Y Él les dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Sentarnos a su mesa. Vos sentó a Ruth a su mesa. Y Dios nos está sentando a nosotros a su mesa. En la mesa del Señor hay abundancia. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana. En la mesa del Señor hay abundancia. Y aparte de que Dios va a hacer que tú comas y te sacies en su mesa. Mira, porque es que la economía de Dios no depende de la economía del mundo. El mundo se puede caer. Y si tú eres fiel a Dios, Dios te va a sostener. Él ha prometido. Mira, desde las canas te he cargado. Desde el vientre te he cargado, mejor dicho. Y hasta las canas yo te llevaré. Yo no sé si tú has leído ese verso bíblico que está en el libro de Isaías. Pero yo te lo voy a recordar y está en el capítulo 46 de Isaías, en el verso 3, que dice Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas los soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. En este caso, soportaré significa te mantendré. Yo te voy a mantener. ¿De qué te estás preocupando? Yo soy el que te voy a mantener. Yo soy el que te he cargado desde el vientre. Yo soy el que te he proveído. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el gran, yo soy. Yo sigo siendo quien sigo siendo. Haiga coronavirus o no haiga. Haiga lo que sea, o haiga guerra, o haiga lo que sea, o haiga hambre. Yo sigo siendo el que soy. Hoy yo te sostendré, yo te llevaré, yo te mantendré, yo te hice, yo te guardaré. Oh, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Padre, gracias, Señor. Él nos va a sentar a su mesa en este tiempo donde el mundo está en crisis. Ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde podemos ver los milagros de Jehová. Ahí es donde podemos ver que la mano de Dios no se ha cortado. Cuando hay crisis mundial y nosotros seguimos teniendo provisión. Oh, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Ahí es donde Dios se glorifica. Cuando nosotros confiamos en Él. Yo te di el testimonio. El diablo estaba tratando de detener que yo no mandara la ofrenda mensual que yo mando a Venezuela. Porque supuestamente, yo dije, diablo mentiroso, te equivocaste. Yo voy a mandar, yo voy a seguir como mismo yo estaba antes del coronavirus. Yo voy a seguir enviando a Venezuela. Yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Suéltame porque Dios, la mano de Jehová no se ha cortado. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Pero el diablo quiere que detengamos todo lo que nosotros hacemos para Dios. Pero la obra de Dios no se puede detener. Porque lo de Dios no puede pararse por nada. Por ni coronavirus ni nadie. Nosotros tenemos que seguir sirviéndole al Señor. Nosotros tenemos que seguir dándole a Dios. Nosotros tenemos que seguir con las misiones de Dios. Nosotros tenemos que seguir con lo de Dios. Es que el diablo no puede venir a paralizar lo que Dios quiere hacer. Nosotros tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y es no permitirle al diablo, ni al coronavirus, ni a nadie que detenga lo que Dios quiere hacer. Aleluya. Mira, vos sentó a Ruth a su mesa. Alabado sea el Señor. Y le dio comida. Hasta que ella se sació y le sobró. Y eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Después de que Dios sentó a Ruth en la mesa de vos. Después de que Dios hizo ese encuentro hermoso entre este hombre y esta mujer. Gloria al nombre de Jesús. Dios hizo que este hombre y esta mujer se enamoraran. Gloria al Señor. Porque Dios tiene todo bajo control. Él sabe para dónde él te va a llevar. Ruth no sabía para dónde ella iba. Ella no sabía para dónde ella estaba caminando. La que sabía para dónde iba era Noemí. Porque Noemí ya había estado en ese lugar. Pero Ruth no sabía hacia dónde ella estaba caminando. Muchas veces nosotros no sabemos hacia dónde vamos. No sabemos qué es lo que estamos haciendo. Pero estamos caminando. Porque el Señor nos tiene caminando. Pero no sabemos para dónde vamos. No sabemos qué es lo que Dios tiene más adelante. Pero yo quiero decirte que lo que Dios tiene es un plan bueno para ti. Planes de bien y no de mal. Aleluya. Para darte el futuro que tú esperas. La promesa que Dios te dio se va a cumplir. Porque no hay diablo que la pueda detener. No hay coronavirus. No hay enfermedad. No hay nada. Nada que pueda detener. Lo que Dios dijo que va a ser alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Mira. En el caso de Ruth. Había una hambruna en todos lados. Cuando ellas se movieron para allá. Para Belén. Ellas. Ellas no tenían nada que comer. Ahí no había nada que comer. Ellas se movieron en fe. Se movieron en fe. Porque oyeron. Noemí oyó que por allá había pan. Porque había una hambruna en todos lados. Pero Dios no la desamparó a ellas. Y Dios no nos va a desamparar a nosotros. Si nosotros confiamos en Él. Si ponemos la mirada en Él. Si seguimos haciendo lo de Él. Si seguimos dando para Él. Amén. Gloria al Señor. Nosotras tenemos que mantenernos fieles. Tomar decisiones firmes. Para seguir firme. En lo que Dios nos ha puesto a nosotros a hacer. Amén. El que retiene. Viene a pobreza. Dice la palabra del Señor. Aleluya. El que retiene más de lo que es justo. Viene a pobreza. Aleluya. Hay unos que dan. Y les es añadido más. Dice la Biblia. Ahí hay otros que retienen más de lo que es justo. Y vienen a pobreza. La gente no entiende que es lo contrario. Que cuando tú retienes te empobreces. Pero que cuando sueltas te es añadido más. La gente no ha entendido ese principio. Alabado sea el Señor. Este hombre vos. Era un hombre generoso. Un hombre generoso. Que trataba bien a sus criados. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Porque la actitud es importante. La actitud que nosotros tomamos frente a otras personas. Es importante. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Es importante. Nosotros como líderes. Es como yo estaba hablando. Hay una cosa que se llama liderazgo. Que ahí uno tiene que ser fuerte. Y uno tiene que saber qué es lo que no está bien. Y mover las cosas donde tienen que ser movidas. Amén. Porque hay cosas que uno tiene que tomar decisiones. Amén. Y decisiones firmes. Cuando Dios quiere quitar un rey. Un rey. Dios lo quita. Dios quita reyes y pone reyes. Así que nosotros como líderes. Tenemos que ser gente que sepa tomar decisiones firmes. De remover gente. Y poner gente donde tienen que ir. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Cuando Dios necesitaba quitar a Saúl. Dios lo quitó. Dios lidera. ¿Qué clase de líder es Dios? Porque cuando Dios tiene que remover a alguien. Lo remueve. Pero nosotros con el ay bendito. Ay bendito. Ay que no. Yo tengo que. No. Es que. No, no, no. No, 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 no. Cuando nosotros somos líderes. Hay que tomar decisiones difíciles. Y no podemos estar con el ay bendito. Ay bendito. Que fulanito. No. Fulanito está haciendo las cosas. De una manera equitativa. Fulanito está haciendo las cosas. De una manera equivocada. Por lo tanto. Fulanito tiene que ser removido de ahí. Porque es que es así. O sea. Cuando usted no. Cuando usted tiene un trabajo. Y no cumple con su trabajo. O usted lo votan. Porque ahí usted. Ahí usted está para trabajar lo que se le dijo que tenía que hacer. Y si usted no lo hace. Usted va removido y punto. Porque así es la situación. Si usted no cumple con su deber. Usted es removido. Entonces nosotros. Nos gusta ser como que. O sea. Con el ay bendito. Ay bendito. Fulanito. No. El líder. No puede ser. Un líder no puede ser así. No puede ser así. Un líder tiene que saber lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. ¿Verdad? Y esto me lleva a la estrategia que Noemí le dio a Ruth. Hay cosas que nosotros tenemos que movernos para poder conseguirlas. Había otro pariente que estaba ahí. En esta historia. Que quería casarse con Ruth. Todos sabemos eso. ¿Verdad? Los que hemos leído la historia de Ruth. ¿Y qué pasó? Noemí tuvo que ser astuta. Porque el diablo quería meterse. Y Dios el plan que tenía. Lo tenía con vos y con Ruth. Hay veces que nosotros tenemos que ser estratégicos. Y hay veces que nosotros tenemos que ir un paso más adelante que el diablo. Y hay veces que nosotros tenemos que dejar de ser paloma para ser astutos como serpiente. Hay momentos en el que usted tiene que ser manso como paloma. Y luego hay momentos que usted tiene que ser astuto como serpiente. Dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Porque nosotros tenemos que actuar en el momento en que tenemos que actuar. ¿Qué hizo Ruth? Ruth hizo algo que no estaba supuesta a hacer. Que para el pueblo ya no estaba supuesta a hacer eso. Acostarse al lado de un hombre. Eso no estaba supuestamente a ser hecho. ¿Verdad? Pero ella tuvo que hacerlo. Hay cosas que tú vas a tener que hacerlo. Que se van a ver supuestamente mal ante la sociedad. Pero son cosas que Dios está haciendo porque Dios tiene un plan. ¿Verdad? Gloria al Señor. La Biblia dice que por causa de fornicación tú puedes divorciarte. Claro que sí. La Biblia dice que si tu esposo está en adulterio tú puedes divorciarte. Pero tú puedes divorciarte siempre y cuando el Espíritu Santo te dé el permiso para divorciarte. Tú me entiendes. Aunque la Biblia lo diga. Porque si Dios ahí quiere hacer algo. Tú no puedes tomar la decisión de divorciarte. Si Dios te está diciendo que perdones y que te esperes. Entonces nosotros tenemos que saber que hay cosas. Y la gente te va a decir. No, tú mejor tienes que dejar a ese hombre. Mira, la Biblia dice que tú puedes divorciarte, que se yo qué. Te van a decir y te van a aconsejar. Y quienes te van a aconsejar, te van a aconsejar porque en verdad no te quieren ver sufrir. Es como Pedro cuando le dijo al Señor, Señor, no permitas que te crucifiquen. ¿Y qué le dijo el Señor? Te reprendo, Satanás. Sal. Me eres tropiezo. Porque Satanás no quería que él fuera a la cruz, ¿verdad? O sea, así hay gente también. O sea, hay cosas que tú tienes que sufrirlas. Hay copas que tú vas a tener que tomarte hasta el fondo. Tú me entiendes. La gente te va a aconsejar, sí, divorciate. ¿Por qué que ese hombre tenga adulterio, esa mujer tenga adulterio? Y la Biblia dice que sí, que tú puedes divorciarte. Pero Dios te está diciendo a ti que te bebas esa copa hasta el fondo. Porque Dios tiene un plan y porque tú tienes que esperar y porque tienes que pasar por ese proceso. Y porque Dios va a hacer algo y porque Dios tiene una promesa. Amén. Entonces, hay cosas que nosotros vamos a tener que sufrir. Ruth tuvo que sufrir el haber perdido a su esposo. Dios la restauró. Hay un proceso fuerte ahí, un proceso largo. Un proceso de escasez que Ruth pasó. Un proceso de pérdida. Un proceso familiar que Ruth pasó. ¿Verdad? Muchas de nosotros hemos pasado dificultades, problemas matrimoniales, problemas emocionales, problemas hasta mentales. Porque hay situaciones que te llevan hasta problemas mentales, de depresión, de ansiedad, de angustia, de temor. Tantas cosas. ¿Verdad? Que hemos tenido que pasar nosotras como mujeres. Que es difícil, es fuerte. Pero Dios viene trayendo esa restauración. Dios viene haciéndote concebir. Lo que tú vas a concebir te va a llenar de alegría. ¿Sabe qué? Ese hijo que concibió Ruth. Ese hijo. Wow. Ese hijo llenó la vida de Noemí. Ese hijo restauró a Noemí. Aleluya. Ella había perdido sus hijos. Pero a través de Ruth Dios la restauró. Y cuando Ruth concibió. Wow. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. No concibió cualquier cosa. Tú vas a concebir. Este es el tiempo de concebir. Este es el tiempo de restauración. Este es el tiempo donde la amargura de Noemí se va para siempre. Aleluya. Noemí. Que dijo. Mejor llámenme Mara. Oye. Yo estoy tan en depresión con lo que Dios ha permitido que suceda en mi vida. Que mejor llámenme Mara. Porque es que Noemí. No. Noemí. Ese nombre no se identifica conmigo. Porque Dios me ha hecho a mí todo lo contrario. De como yo supuestamente me tengo que llamar. Así que llámenme Mara. Pero en el tiempo en el que Ruth concibió. Noemí fue restaurada. Su alegría volvió. Cuando Dios puso. Cuando Dios puso ese baby en sus manos. Aleluya. Y Dios te va a restaurar a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria al Señor. Y Dios te va a restaurar a ti también. Dios lo va a hacer por ti. Está la gente que lo cree. Créelo. Porque Dios lo hace. Amén. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y quiero dejarte con esa palabra en esta mañana. Que Dios te va a restaurar. Yo quiero que tú vayas a YouTube y escuches la canción que se llama El Cántico de Ana. Es una canción mía. Que esa canción te va a ministrar. Vete y escúchala. Amén. Gloria al Señor. Y entiende que Dios va a restaurarte en este tiempo. Vas a concebir en el nombre poderoso de Jesús. Y si tú has sido bendecida a través de esta palabra. Yo te invito a que tú honres al Señor con tus bienes. Y hagas una ofrenda en este ministerio. Amén. Gloria al Señor. Recuerda que aquellos que retienen vienen a pobreza. Pero los que sueltan y dan con su mano. Les es añadido más. Y yo estoy creyendo en el nombre de Jesús y profetizando. Que Dios te sienta a su mesa. Y tú vas a comer y te vas a saciar. Crea esa palabra y siembra en este ministerio. Porque esa palabra se va a manifestar en ti. Si tú te conectas con ella. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y nos vemos mañana. Porque me voy a conectar todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Bendiciones.